Si quieres participar por el sorteo de la skin lo único que tienes que hacer es estar suscrito a este canal Dejarme en un comentario tu nick, tu id, tu nacionalidad y por supuesto la skin que deseas obtener Ya con solo hacer esto estarás entrando en esta lista donde estarás participando por el sorteo de la skin Recuerden amigos que el sorteo de la skin es por valor de 300 diamantes Y que esta lista se restablece cada vez que se regala la skin Ya sin ninguna otra espera vamos a comenzar con el video Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo video para mi canal de youtube En esta ocasión les traigo varias informaciones de varios eventos Que tienen que ver mucho o están vinculados a lo que sería el evento de 5.15 Pero antes de continuar con dicha información les quiero decir que anoche subí un video Y youtube me lo detectó con copyright y yo para evitar problemas de una vez lo agarré y lo eliminé al instante Pero tranquilo que si no tuviste la oportunidad de verlo ya he solucionado este problema Lo he montado en un canal secundario que tenía y he resuelto lo que serían los problemas de copyright He quitado la escena que tenía copyright y ya se lo voy a traer después de este video Porque creo que lo montaré en la tarde Y por último para no alargarme tanto les quiero recordar que ya tenemos un grupo de Discord Gracias a las dos suscriptoras que me están apoyando con el grupo de Discord De verdad que de aquí les mando un saludo y un fuerte abrazo Y ahora si vamos con lo que sería la información de este video Bueno amigos vamos a comenzar con lo que sería este evento de este bailarín Harry Y en este evento vamos a tratar de conseguir estos audífonos con las orejitas de Harry ¿Cómo podemos conseguir esto? Pues muy fácil amigos con tareas muy sencillas como iniciar sesión, jugar una partida clásica, clasificación o coliseo entre otros Luego vamos a poder canjear estos audífonos por tiros en esta ruleta que vemos aquí Entre todas esas recompensas que tenemos allí destaca la skin básica de Benedetta que podemos conseguir de forma gratuita Además de eso también vamos a poder reclamar este cofre después de acumular un total de 5 días iniciando el juego Donde podremos obtener un marco exclusivo Bueno a continuación tendremos lo que sería el evento de las cajas de fiesta que vuelven a estar aquí en nuestro servidor Y vamos a poder conseguir lo que serían tiros gratis Este evento está garantizado para que podamos obtener lo que serían skins gratuitas Aquí lo único que debemos hacer son algunas tareas sencillas como iniciar sesión Podemos jugar algunas partidas entre otras Y además también podemos obtener más tiros o un mejor tiro si decidimos recargar diamantes Pero eso depende de cada uno de ustedes Como estaban viendo en pantalla ese logo de 5.15 sería la recompensa que obtendríamos después de hacer las tareas Luego vamos a esta parte donde podremos canjear esa recompensa por cupones para tener tiros gratis en lo que sería el evento de las cajas de fiesta Bueno amigos seguimos con lo que sería el siguiente evento que sería el de diamantes de promo Que yo sé que es el evento que más le emociona a todos, hasta a mi me emociona Lo primero que debemos hacer es elegir una de estas 3 imágenes Les aclaro que no tiene nada que ver con las skins Por escoger esa imagen no te darán esa skin Es simplemente una imagen que nos representará cuando estemos concursando contra otros jugadores de juego Luego que hayamos elegido la imagen seguiremos aquí donde estaremos participando en este concurso contra otros 4 jugadores Para competir por el primer lugar y tratar de conseguir la mayor cantidad de puntos Estos puntos los podremos obtener pidiendo de ayuda a nuestros amigos Al finalizar el tiempo de competición vamos a obtener la siguiente recompensa En el cual entre mejor quedemos mejor será la recompensa obviamente La recompensa serían los diamantes de promo y estas medallas de oro o de plata Que luego podremos intercambiar por la siguiente recompensa Un cofre con varias skins Entre las mejores skins tendremos lo que serían las skins épicas de dragón Como la de Valir, Macha, Badam entre otros Además de esas también se encuentran incluidas algunas especiales y otras élites Así que mucha suerte a todos para que les toque una skin dragón Y ya por último y para finalizar tendremos esta actualización de la tienda Donde estará en oferta la nueva skin de Chou y el personaje Pero además de eso esta nueva skin será la imagen en este cofre Sinceramente no sé que les dará el cofre Pero dudo mucho que sea la nueva skin de Chou Y bueno amigos hasta aquí la información Espero que te haya gustado o servido Si fue así no olvides suscribirte, dejarme un enorme like Y apoyarme para alcanzar por fin la meta de mil suscriptores Ya sin más nada que decirle yo me despido hasta un próximo video y adiós